8 minutos pasan de las 8 de la mañana y les decíamos antes de la tanda que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia mundial ante el avance del coronavirus, más de 200 muertos es la cifra que maneja oficialmente China. El virus ya llegó a 20 países, casi toda la zona de influencia de China y se declaró esta emergencia según las autoridades no sólo por lo que está ocurriendo en ese país sino por la situación en otros, por el temor a que el virus pueda extenderse a lugares con sistemas sanitarios más débiles, de allí esa decisión. Hace unos días les decíamos además dos uruguayos que estaban justamente en la ciudad de Wuhan donde comenzó este virus y bueno finalmente estaban en contacto con Cancillería, ellos dos estaban estudiando ciencias en China por unos meses y lograron evacuar este avión rumbo a Uruguay que van a estar llegando por estas horas y ellos van a estar haciendo una escala en París pero luego van a volver al país y pudieron entonces evacuar. Hablemos ahora de qué importancia tiene esto para los uruguayos, qué posibilidades hay de que llegue el coronavirus a nuestro país y vamos a hablar con el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Jorge Kian. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿es un riesgo para Uruguay? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por el momento es un riesgo muy bajo, en realidad si ustedes piensan que una persona con el virus, este famoso coronavirus, toma un avión, sale de China para llegar a Uruguay son 24, 30 horas, o sea que la posibilidad existe. Pero de lo que se ha visto esta epidemia es que la transmisibilidad es menor que otros virus, por ejemplo, hay un virus clásico que se utiliza para transmisibilidad que es el sarampión, que es altamente transmisible, esto se ha visto que es de menor transmisibilidad y también que la mortalidad ha sido menor comparado con las pandemias que hubo años atrás. El SARS, por ejemplo. El SARS, por ejemplo. Pero lo que estaba diciendo recién es claro, porque estamos hablando mucho del coronavirus, de lo cual todavía no hay vacuna, pero el sarampión sí. Sin embargo, la región está muy complicada. No, lo que se analiza es cuanto a la posibilidad de transmisión. Si yo tengo sarampión, seguramente se lo contagian. Si tengo coronavirus, no es tan seguro que se lo contagien. No es tan seguro. En ese sentido. Con respecto a la vacuna, usted tiene razón. De sarampión hay vacunas y lo que pasa es que está mal vacunada la población. Entonces, por eso es que hay epidemias o empujes, o como está pasando en América Latina, en este momento que hay un empuje de sarampión importante. Pero, por ejemplo, eso hoy es más preocupante desde el punto de vista de la salud pública, en Uruguay, que el coronavirus. Sí, pero con una condición. A ver. Uruguay está muy bien vacunado. Entonces, estamos más protegidos. Tenemos como un escudo protector. Por eso es el único país de América Latina que, si bien tuvo nueve casos, los nueve fueron importados. No hemos tenido casos autóctonos de sarampión. Pero hay que estar protegidos con la vacuna. Desde el 1 de enero de 2019 al 24 de enero de 2020, hay 20.400 casos confirmados de sarampión en esta región. ¿Esto es un número muy alto? Altísimo. Desde 1999, Uruguay está libre de sarampión. Y las Américas, en el 2015, le habían dado el título a la Organización Panamericana de la Salud como libre de sarampión. Lo que no se tuvo en cuenta es que la población estaba mal vacunada y que cuando apareciera el sarampión, como apareció en Europa, fundamentalmente por dos motivos, los movimientos antivacunas y los movimientos migratorios importantísimos que hubo en Europa, ahí apareció el sarampión y, bueno, fácilmente llegó a las Américas de nuevo. Y no a Uruguay. Y no a Uruguay. No hemos tenido sarampión autóctono en este siglo. Desde 1999. Wow. Exactamente. Ahora, Kian, en este momento se llama a la calma porque no tiene una gran transmisibilidad de este virus, la tasa de mortalidad tampoco es tan alta, estamos dentro de todo lejos ahora de la zona de influencia de China. Pero lo cierto es que no hay cómo combatirlo más que las medidas de precaución, de mantener la higiene, de repente usar tapabocas. ¿Ustedes, desde el Ministerio, recomendarían que se empiecen a hacer controles en los aeropuertos de ciudadanos que hayan viajado a China o que presenten algunos síntomas? Nosotros, obviamente, frente a esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud, que la estábamos esperando por otro lado, ya hemos tomado algunos caminos que hoy los vamos a concretar en una reunión que tenemos a las 11 en el Ministerio con todo el equipo. Nos decían que, desde el Ministerio del Interior, que todos los vuelos que llegan al Uruguay, si el Ministerio de Salud quiere, se puede saber, cuando sale el vuelo de dónde viene, por ejemplo, de Madrid, que es donde tenemos conexiones, ya podemos saber de dónde viene cada pasajero y qué conexión estuvo antes. O sea que eso es un mecanismo que quizás lo vayamos a usar. Ya tenemos un lugar, que no voy a decir dónde es todavía porque faltan las notas oficiales, para internar a un paciente si llega, porque lo que se aconseja son los aislamientos. ¿El protocolo hay que activarlo? Estamos activando el protocolo, hoy al mediodía vamos a activar ese protocolo, pero con tranquilidad, es decir, no estamos angustiados por algo que le vaya a pasar a la población uruguaya en este momento. Preparados, esperando con tranquilidad. Exactamente. Y con esa trazabilidad de los turistas, digamos. Por ejemplo, de estos que no son turistas, que son estos dos uruguayos que estaban viviendo justamente en Wuhan y que sí, ahora pudieron ser evacuados, viajan a París, y seguramente vengan a las próximas horas. En ese caso, ¿se activa algún protocolo? ¿Cómo funciona? Si no tienen síntomas, no se van a tomar ninguna medida. Y para profundizar las medidas, la semana que viene va a Río de Janeiro, donde hay una reunión internacional, un representante del laboratorio uruguayo, porque se van a incentivar los aprendizajes para el diagnóstico del coronavirus a través de los métodos de biología molecular. O sea que estamos preparando todo como para, pero estamos relativamente tranquilos. Y los síntomas son parecidos a un refrío. Exactamente, a un cuadro gripal. Más fuerte, claro. Más fuerte. Sí, no sé si más fuerte o no, porque se dice que, vieron los números, que hay 8.000 enfermos, X cantidad de muertos, pero se supone que hay un grupo muy grande también de personas que han tenido muy pocos síntomas y que no se denunciaron y no se enteraron. Como pasa en la mayor parte de las epidemias virales, ¿no? Que uno diagnostica los casos más severos, pero hay gente que está con tos y catarro en la casa y que no va a consultar porque no se siente bien. Claro. Y ahora, ¿hay preocupación de las autoridades sanitarias internacionales sobre las posibles mutaciones que pueda tener este virus ahora que está atacando a la especie humana de alguna manera? Está interesante su pregunta porque los coronavirus son virus que se llaman zoonóticos, es decir, que se pueden transmitir de los animales a las personas y cuando se transmiten, ahí hacen mutaciones. No sé qué va a pasar con ellos, pero en realidad vieron que ya hay gente que está tratando de preparar una vacuna y en general las vacunas son más difíciles de preparar si hay amplia mutación en los virus. Esto parecería que no es tan importante, que mutó para llegar al hombre, pero bueno, podría estar... Igual la vacuna que estaría en seis meses, por lo menos. Bueno, yo soy más pesimista, yo creo que preparar una vacuna... Hoy en día con la inteligencia artificial se hacen cosas que antes en mi época tardaban mucho tiempo, pero en realidad hay que ver si se va a hacer con el virus vivo atenuado, si se va a hacer con partículas virales, si se va a hacer a través de ingeniería y genética. ¿Qué hace la inteligencia artificial en esto? Poner cómo es el cromosoma del virus en 14 planos y sacar... Claro, es una cantidad de cosas que antes tenía que calcular uno que le llevaban un montón de tiempo. Sí, sí, es mucho más rápido todo lo que se puede investigar con respecto a la composición del virus. Pero además el desarrollo de una vacuna casi siempre lleva a cuatro fases. Primero la experimentación en el animal, después en un grupo pequeño de personas. Después exponer a la persona al virus después de ser vacunado para ver qué respuesta tuvo. O sea que todo esto me parece que va a llevar un tiempo, si es que se desarrolla una vacuna, va a llevar un tiempo un poco más largo. ¿Y el dengue cuánto preocupa al ministerio? Mucho, porque hay una epidemia importantísima de dengue, tanto en Brasil como en Paraguay. Bueno, la noticia ha sido que el presidente de Paraguay tuvo dengue. Y bueno, son muchas las personas, digo, somos muchas las personas que vacacionamos en Brasil. Yo me tomo vacaciones dentro de unos días y voy a Brasil y el problema es, cuando vuelvo, si tengo dengue, la posibilidad de que en el Uruguay haya un dengue importado y que a través de la picadura de un mosquito que la Aedes aegypti está circulando en el Uruguay, me pique y transmite a otro. Esa pelea en algún sentido, hay que seguir la danda, por más que el mosquito esté, porque ahí como que a veces se pierde un poco la conciencia. O sea, perdimos, bueno, tenemos el dengue, no, sigamos tomando las medidas. Porque es importante disminuir la circulación, es decir, no es lo mismo que circulen muchísimos, que circulen pocos. ¿Y por qué bajan las campañas de concientización? Este año no hemos visto como otros años anteriores de descacharrización y todas las medidas que hay que tomar. Se ve que usted mira poca televisión, porque nosotros hicimos bastante campañas. Pero ¿hay como una disminución de la percepción de riesgo por parte de la población o es solo un sentimiento individual? Creo que es un sentimiento individual, porque por algo no tenemos dengue autóctono, todavía. Pero bueno, estamos con riesgo, porque ya le digo, entre los que vamos y volvemos de nuestras vacaciones fuera del país, y los que vienen, los turistas que vienen y que pueden venir con dengue, la posibilidad existe. Y para el dengue no hay vacuna y el dengue puede ser una enfermedad grave. Pero ¿cómo aprendimos? Porque siendo lo que hablábamos con Villar, de la falta de cultura que tenemos los uruguayos, de ensuciar la ciudad, que nos hablan mil veces pero no podemos clasificar la basura, una cantidad de cosas, cuando nos explicaron cómo hacer con el dengue, que no se acumulen aguas estancadas, lo cumplimos y lo seguimos haciendo. Yo creo que desde el punto de vista sanitario Uruguay tiene una muy buena cultura. Cuando estuvo el cólera en toda América, Uruguay no tuvo casos de cólera. Con dengue tenemos muy poco, hemos tenido muy poco y hasta el momento este año no hemos tenido. Con sarampión estamos muy bien vacunados y no tenemos casos de sarampión. O sea, creo que la cultura sanitaria del Uruguay es importantísima. De repente nos falta más por otro lado en cuanto a los cuidados, la alimentación, el deporte. Sí, claro, el problema del Uruguay es el problema de los países desarrollados, las enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades transmisibles las hemos dominado relativamente bien. Hay que dar ese paso de cultura sanitaria también, ¿no? Sí, claro, seguro, que es más difícil porque, bueno, modificar las costumbres alimentarias de una población lleva mucho tiempo. Lleva mucho. Bien, y se abre después de dos años el corralito mutual, del primero al 29 de este mes, los usuarios se pueden... Creo que es al 28. Al 28. No lo dejé para el último día. No lo dejé para el último día primero. Creo que es sábado, 29. Estás a detectar estos casos de intermediación lucrativa, llevaron dos años, hay un programa en el medio. Tío, vamos a recordar cómo puede hacer alguien para cambiarse de mutualista. Bueno, creo que el cambio es relativamente sencillo. Primero la persona tiene que estar segura de que estuvo más de tres años en un prestador anterior y tiene que ir a la institución a la que desea afiliarse con su cédula de identidad. Y es un programa que es distinto. Si la cédula es moderna y tiene chip, se hace de una manera. Si no tiene chip, se hace de otra. Siempre identificando la huella digital, la foto, etc. Pero además, quien recibe esa afiliación tiene que ser un funcionario de la institución. No puede ser tercerizado. Es un funcionario que además está autorizado para usar esa computadora. Tanto el funcionario como la computadora están registrados. Y la computadora, cada tanto tiempo, de forma aleatoria, le pide al funcionario que se identifique nuevamente. O sea que si hay algún problema en esa computadora, se va a saber quién era el funcionario que estaba trabajando ahí. Y bueno, pensamos que el programa, que ya se viene implementando desde hace como un mes en varias instituciones, que no han habido... Yo ayer le pregunté a nuestro responsable del MORE, que es el economista Arturo Echeverría, que es el que de nosotros sabe mucho más de computación. De ese sistema de movilidad regulada. Y nos dijo que no había problemas, que no había tenido dificultades. Él había consultado algunas instituciones y dijeron que no había problema. Porque algunas mutualistas habían dicho que demoraba el sistema. Bueno, al Ministerio no se quejaron y a la Junaza no se quejaron. La verdad que me llamó la atención eso. No hubo quejas. Normales, digamos. Siempre va a haber que el día se cayó el sistema y 20 minutos... Pasa en la semana. Pasa en todos lados. Pero la verdad que estamos felices de que se pueda abrir el corralito mutual. Era una responsabilidad de parte de Presidencia de la República, que ya hace más de un año dijo que en el 2020 se iba a abrir el corralito mutual. Así que... ¿Y cómo ves cómo se está planteando de parte de las mutualistas la competencia? Porque estamos viendo en estos días algunos avisos, algunas ofertas. Todo está dentro de lo permitido, pero digo... Sí, ustedes saben que nosotros en esta administración se sacó un decreto por el cual las instituciones para hacer propaganda sobre el cambio de institución tienen que demostrar mediante una declaración jurada que el dinero que gastan en eso no es el dinero que nosotros pagamos para que nos den salud. Es decir, a mí me descuentan mi salario a través del FONASA. Que no es dinero público. Sí, yo pago para que me den salud, no para que hagan propaganda. Sí. Bueno, y tienen que hacer una declaración jurada, lo están haciendo. Obviamente las instituciones... Pero es la misma caja. No, se puede diferenciar. Porque, bueno, las instituciones vieron que algunas tienen servicio de acompañante, otras tienen órdenes... Una trampita. Las órdenes y tickets. Es decir, pueden sacar el dinero de otros lados. Y yo creo que la propaganda ha sido menor. A mí me molesta mucho que haya propaganda para la salud, la verdad. Que la salud me parece que no es una mercancía para ofrecerla a través de la radio y la televisión. La salud se ofrece con calidad de asistencia y uno tiene que estar satisfecho. Digo, uno conoce gente que está satisfecha con todas las instituciones. Depende de cómo te vaya con el equipo de salud, ¿no? Mucho peor si se utiliza en detrimento de la calidad de la atención, dinero para publicidad. O sea, ¿se espera un trasiego de gente mayor, menor? Bueno, esa pregunta nos la han hecho a varios del Ministerio. No tenemos idea. Ustedes saben que la última vez que se abrió el corralito mutual... Tres años. ...era el 3,5% de los que estaban habilitados que se presentaron, que eran unas 50.000 personas. Todos los años fue cerca del 4%. Ahí andaba, de los habilitados. Claro, ahora hubo dos años en que no se abrió el corralito, capaz que hay más, pero creo que el sistema está diseñado con capacidad para que los que quieran cambiarse lo puedan hacer. Y hay una web, ¿no? A tu servicio, donde el usuario puede comparar el tiempo que espera, el precio de las órdenes, los tickets. Exactamente, sí, sí. Como para tomar también una decisión por ahí. Para tomar la decisión. Sin influencia de... De la calidad de felicidad. Claro, seguro. Si no, para saber los datos y duras. No, ¿cómo viene la transición? Y sobre estos temas, ¿qué esperas que pase en el próximo gobierno? Por ejemplo, con estos temas, ¿ese decreto se podría mantener? ¿No se comparte esa mirada y se cree que una mayor competencia entre las mutualistas puede redituar en mayores beneficios a la salud? Mire, nosotros siempre decimos que Uruguay tiene un excelente sistema de salud, pero que no lo terminamos de entender bien porque no está en la lógica de ningún país del mundo que un país con 3 millones y medio de habitantes tenga 45 prestadores de salud. ¿45 prestadores? El ministro Basso siempre dice que son 43 prestadores. Nosotros estamos convencidos, y se lo hemos dicho a él, que además el policial tiene sistema integral de salud y el militar también. Así que son casi 45. Pero es impensable que para 3 millones y medio de habitantes, es impensable que Montevideo tenga 6 servicios de emergencia médico móvil. No existe en el mundo, pero bueno, a pesar de todo eso... Es lo que existe en Uruguay. A pesar de todo eso, estamos... El sistema de salud no es un problema para los uruguayos. Cuando se hacen encuestas de satisfacción, la salud no es un problema. Hay temas... Hay temas puntuales, pero las cifras muestran que la salud no es un problema. La mortalidad infantil es muy baja, la mortalidad materna es de las más bajas de América. La expectativa de vida de los uruguayos es de las más altas de América y comparable con algunos países desarrollados. Así que hay cifras que confirman que el sistema de salud es bueno. Hay otras que demuestran que hay cosas a mejorar. Por ejemplo, las cápitas que se pagan, ¿no? Que estamos como en 3.700.000 a las que nunca llegamos. No entendí la pregunta. Que hay cápitas duplicadas, ¿no? Aportes que se hacen. No, sí, sí. Somos como 3.700.000. En el único lugar donde llegamos a ser más de 3.500.000. Sí, porque el sistema permite que, por ejemplo, si tú sos policía y tu señora es funcionaria del Estado, ella a través de FONASA, tú podés tener una doble cobertura. Claro. Entonces, bueno, pero eso hay para qué mejorarlo. Sí, porque la cobertura me la da uno, en realidad. Y temas culturales como no utilizar la emergencia para cosas que no son de emergencia que han sido endémicos en los uruguayos también, ¿no? Se ha instalado el médico ya. El médico ya. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Vamos a actualizar a las 9 y 6.